En ese caso, ¿qué puede opinar sobre la sesión del Día de la Fecha? Justo en un día muy especial, la víspera del Día de la Mujer. Bueno, sí, en una sesión ordinaria, pero donde se ha tenido en cuenta una distinción a la mujer riojana, y por eso cada diputada hemos elegido una mujer y la hemos traído para ser distinguida. Bueno, algunos lo aprovecharon para hacer política tartidaria, pero estamos acostumbrados. Bueno, aparte, recién se acaba de anunciar algo muy importante, ¿no? Una promesa, no sabemos si será cumplida, ¿no? Bueno, ojalá se dé... ¿En tratar la ley de paridad? Ojalá se dé este año, lo acaban de trometer, el problema lo tiene el bloque mayoritario, es un problema interno, ¿no? Los demás no tenemos historia con la ley de taridad, al contrario, es una cuestión interna del bloque. ¿Hay un reclamo del grupo de Crecer Sanos, profesionales de la gente? Sí, estuve conversando con ellos hace un ratito, mañana... ¿Usted tuvo dos recidió? En realidad me acerqué hacia la manifestación y nos vamos a reunir mañana por la mañana para abordar el tema y para ver en conjunto qué acciones vamos a llevar para acercar una respuesta. Y son casi 100 personas que se piden el paseplante. Son contratados, que cobran 5.900, 5.600, que pagan monotributo casi 1.000 pesos, que son todos profesionales, hay médicos, hay psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y la gran mayoría mujeres. ¿Usted cree que es justo el pedido? Pero claro, cómo no, sí, es muy justo. ¿El rector lo va a acompañar? Sí, mañana nos vamos a reunir y los vamos a acompañar. Muchas gracias. No, gracias a vos.